Ayer o antes de ayer escuchaba atentamente una entrevista que le hicieron al jefe del Laboratorio de Ideas, no sé si se llama así esto, al Laboratorio de Ideas del Partido Socialista. ¿Laboratorio de Ideas? Sí, sí, eso sí. ¿Dónde se hierve agua y se mezcla azufre? Sí, sí, donde sí. ¿Dónde hay allí las alambiques y las... qué es eso? No, se dedican a fabricar mentiras.